estás viendo los peces de xavier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeos todos los días suscríbete suscríbete saludos como pueden ver mi gente estamos en el criadero estamos llenando aquí y casualidad de la vida escuché yo como si fuera un sapo por aquí pero tiene que estar metido en una abradeta mi gente vamos a ver dónde está metido este infanate que luego se critican cuando lo escucho se critican está metido y dónde está metido y dónde será que está dónde está metido mi gente se tiró se tiró se tiró y se pidió mi gente se me pidió mi gente nunca hay ahora metido aquí bueno mi gente se me pidió el sapo cosas raras bueno mi gente aquí les tengo el vídeo de cómo las tortugas se comen las crías de sapo los renascuados ahí está el famoso tilín mi gente esperando el tilín es fácil por eso que está tan grande mi gente el tilín come muchísimo ustedes van a ver y ya este hábito de la tortuga hay que hacerle una limpieza un cambio de agua a mi gente pero lo he dejado así que yo quiero poner las tortugas para la bañera y lo puede ser que está en la bañera pues mira aquí en esta ponchera está en la tortuga en la habitada de la tortuga si mi gente que ya las tortugas están demasiado grandes son cinco que tengo ya tengo que poner un espacio más grande luego el terrario donde ellos vayan a poner las huevas hay que ver cómo se lo fabricamos mi gente entonces van a ver cómo teje el filtro de su cimiento yo tengo que hacer un mantenimiento de criadero entero y ustedes saben no tengo que ver un día para eso un día libre yo tengo va a hacer un mantenimiento a todo a todos los filtros a todos los acuarios y estados y estados que tengo bueno mi gente esto fue todo por hoy no se olviden suscribirse y darle like al video si no te has suscrito que estás esperando suscríbete suscríbete y ¡Gracias por ver!